Hace unos días el equipo de Punto TV Latinoamérica Redorama estuvo en la calle de Aldama frente al mercado 20 de noviembre donde se presentaba un problema de basura acumulada. Comerciantes nos explicaron que las autoridades no les hacían caso. Nosotros vamos a iniciar a vender desde el día primero hasta el 24 las cosas navideñas y la basura que está aquí pues es una pestilencia porque huele muy feo y nosotros le pedimos a la autoridad, al municipio de Juárez que venga a recoger la basura porque pues nosotros no podemos estar aquí vendiendo nuestras cosas, oliendo tantas cosas que vuelen tan feo. Yo lo que le pido a la autoridad es que levante esta basura y no es la primera vez que pasen esas cosas aquí de la basura sino casi es más constantemente que vienen, tiran la basura acá y el municipio pues no hace caso. El problema de la basura acumulada era una gran molestia para las personas que transitaban por esta calle. Bueno yo siempre que paso aquí hay basura, en la noche principalmente está lleno de basura todo esto de acá y no sé por qué ahorita en la mañana está lleno de basura, aquí ya tiene días, pues dicen que estaba cerrado donde recolectan todo lo que es la basura, en la entrada del basurero no entiendo por qué y siempre en este centro, en la zona del centro, siempre hay basura tirada, en esos basureros que pusieron que no sirvió de nada, siempre está lleno y sí en la tarde normalmente lo vacían, quedan vacíos pues pero tiene dos días que no los han vaciado, en la calle de Arteaga no nada más es acá sino es en la zona también de Arteaga, hay una esquina que es un foco de infección totalmente. Así que con el propósito de darle seguimiento a esta problemática visitamos esta zona de la ciudad para ver si ya había sido retirada la basura y hoy pudimos observar libre esta área la cual está siendo ocupada por comerciantes, aunque todavía quedan algunas inconformidades. Yo pienso que está muy mal y que las autoridades deben de ver eso en vez de andar ahí haciendo otras cosas que tal vez no porque mira ahorita todavía tenemos ahí basura y hace un rato vino un señor y se hizo ahí pipí y pasó un policía y yo le dije, dice, oh porque el señor venía en una silla de ruedas y yo le dije, oiga está haciendo pipí acá, déjelo, dice, es este, trae la silla de ruedas entonces eso quiere decir yo me subo a una silla de ruedas y me voy a hacer pipí donde sea entonces yo creo que no es justo porque ni la autoridad no respeta nuestro espacio. Esta inconformidad es principalmente por el hecho de que los comerciantes pagan para poder hacer uso de este espacio. Y nosotros estamos pagando por estar acá. ¿Cuánto pagan? Ahorita apenas nos van a pasar a cobrar, pero el año pasado pagamos 500. ¿Por día? No, por, de este día hasta el 24. Y entonces pues no sé, yo pienso que sí debería de haber alguien que se encargue de la basura o no sé porque pues tampoco la podemos andar dejando en la calle o así. Con imágenes de Darby García e información de Denis Villanueva, punto TV Latinoamérica, Radiorama.